no y por qué usted lo puso como en pausa y después lo dijo pasó algo en tu tarea no el profesora salíamos o sea no conocíamos o sea salimos, hablábamos nos tratamos pero no pasó nada y por qué no pasó nada porque yo pienso que él y yo tenemos dos estilos de vida bien diferentes él tiene un estilo de vida más acelerado él es más como calle le gusta todo eso y él es así de verdad en su vida real, a él le encanta todo eso y yo no, yo soy una mujer familiar yo soy más tranquila a mí me gusta estar en mi casa yo no, no como que ese estilo de vida conmigo no va entonces cuando tú ves esas cositas sí es mejor como uno tú sabes yo soy una persona estable yo soy bien estable y me gusta la persona así pero por fin por fin Dios mío lo logré usted admite que usted salió con él nosotros salíamos o sea compartíamos hablábamos pero no no es un ejemplo como la gente dice ah que que ella que está que dolía que yo nada de eso eso embuste eso es mentira el que sabe el que sabe sabe yo yo te puedo hasta enseñar para que tú veas o sea si eso es como la gente dice en un ejemplo mira chequeate un china dime metí